Hola, hola, ¿cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper, súper bien. Al momento de ver este videíto, yo le doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y también regálame un like al videíto. Y bueno, por aquí estamos en la tienda de Dolar Generar en compartirles algunas opciones de compras que ustedes pueden estar realizando únicamente para el día sábado 18 de noviembre. Así que rápidamente vamos a comenzar con las opciones de compras. El primer producto sería un Suavitel. Estas toallitas tienen el precio de un dólar con 95 centavos. Tenemos un cupón digital de un dólar. Vamos a agregar una pasta de diente del colgate con el precio de cuatro dólares. Tenemos un cupón digital de 2.50 y vamos a estar agregando dos paquetes de Pampers o pañales que tienen un precio de 2 por 20 dólares. Y tenemos un cupón de 3 dólares. Así que se me hace un total de 25 dólares con 95 centavos. Te puedes llevar cualquier talla. Vamos a descontar cupón de 5 en 25. Vamos a descontar cupón de 3 dólares de descuento en dos para los Pampers. Vamos a descontar un dólar para el producto del Suavitel y 2.50 para la pasta de diente. Así que vamos a estar pagando la cantidad de 14 dólares con 45 centavos más los impuestos. Esta sería la primera opción de compras. Ahora, si es que en su tienda a ustedes le aplican los dos cupones, el de 5 en 25, y por lo menos el que yo tengo es para productos del Game, gastas 30, se te descuentan 7 dólares. Por aquí les voy a compartir una opción de compras. Sería agregando un producto del Game o GameFlix con el precio de 15 dólares con 95 centavos. Para esto tenemos un cupón digital de 4 dólares de descuento. Voy a estar agregando un producto de 7.50 con el precio de 7.50. Y tenemos un cupón digital de 2 dólares. Traten de escanear sus productos, mis chicas. La otra vez me pasó eso, que algún producto no calificaba para el cupón de 7 en 30 en Game. Voy a aplicar el de 5.50. Tengo un cupón digital de 1 dólar. Voy a agregar un producto de estos con el precio de 2 dólares. Tengo un cupón de 50 centavitos. Así que se me hace un total de 30 dólares con 95 centavos. Voy a estar aplicando mi cupón de 7 en 30 para Game. Cupón de 5.25. 4 dólares para el producto del Game. 2 dólares. 1 dólar y 50 centavitos. Así que después de aplicar los cupones por esta oferta en Producto Game. Vamos a estar pagando 11 dólares con 45 centavos más los impuestos. Por aquí les muestro. Ah, si es que ustedes tienen el cupón de 3 dólares para el Swiffer. Te puede llevar el producto del Swiffer en vez del producto del detergente. Te va a quedar 2 dólares más económica. Y ahora vamos con una tercera opción de compras. En esta ocasión estoy agregando estos productos del Airwick. Tienen precio de 6.25 por 2. Es un total de 12.95. Tengo un cupón BOGO que nos descuenta un producto. Voy a agregar un TIE. O puedes agregar el Game de 15.95. Tengo un cupón digital de 4 dólares para el Game o para el TIE. Entonces se me hace un total de 28.45. Menos cupón de 5.25. Cupón de 4. Y cupón de 6.25 para los productos del Airwick. Así que después de aplicar los cupones por estos tres productos vamos a estar pagando 13 dólares con 20 centavos más los impuestos. Todos los cupones son límite de uno por compra. Al momento de pagar ingresas tu número de teléfono. Tus cupones digitales se te aplican automáticamente. Ahora, por aquí les muestro el cupón de 50 centavitos de los productos del Game que no se los había mostrado. Es este de aquí. Por aquí otra oferta que te quiero compartir. Les iré agregando un producto del Bounty que tiene precios de 5 dólares con 60 centavos. Tengo un cupón digital de 2 dólares. Realmente no sé si todas las personas vayan a tener ese cupón. Voy a agregar los productos del Airwick. 6.25 cada uno. Tenemos el cupón BOGO. Voy a agregar las toallitas del Sovitel. 1.95. Tengo un cupón digital de 1 dólar. Y voy a agregar 5.50 lo que sería el cotonel. Así que se me hace un total de 25 dólares con 55 centavos. Aplicamos nuestro cupón de 5.25. 2 dólares para el Bounty. 6.25 para Airwick. 2 dólares para cotonel. 1 dólar para el producto del Sovitel. Después de aplicar los cupones, por esta oferta vamos a estar pagando 9 dólares con 30 centavos. Más los impuestos. Por aquí les muestro todos los cupones a utilizar. Todos están en la aplicación. Miren, por aquí está el cupón de 1 dólar para el Sovitel. Cupón de 2 dólares para Bounty. Y por supuesto que nuestro cupón de 5 en 25. Así que nada, continuamos por aquí con otra opción de compras. Y en esta ocasión estoy agregando un producto del Tide Pot. Que tiene el precio de 9 dólares con 95 centavos o Tide Líquido. Lo que pasa es que específicamente para este producto tenemos un cupón de 3.50. Voy a agregar este producto del Downing que cuesta 10.95. Tengo un cupón digital de 3 dólares. Y la pasta de dientes que tiene el precio de 4 dólares. Más 1.95 lo que sería su Avitel. Es un total de 26.85 menos cupón de 5.25 menos cupón de 3.50 o de 3 dólares si es que te quieres llevar el líquido. 3 dólares para el Downing, 2.50 y 1 dólar. Después de aplicar los cupones por esta oferta vamos a estar pagando 11 dólares con 85 centavos. Más los impuestos. La otra opción de compras que te comparto sería agregando producto del Tide, 9.95. Este otro producto también del Tide Pot con el precio de 9.95, 4 dólares y 1.95. Se me hace un total de 25.85. Vamos a descontar nuestro cupón de 5.25, 3, 3.50, 2.50 y 1 dólar. Después de aplicar los cupones por esta oferta vamos a estar pagando 10 dólares con 85 centavos más los impuestos. Por aquí les muestro. Este sería el cupón de 3 dólares para el Tide Líquido. El cupón de 3.50 para el Tide Pot que es específicamente para ese. Y cupón de 2.50 y 1 dólar. Por aquí otra opción de compras. Nos vamos a estar llevando nuevamente estos productos que serían 9.95, 1.95 y 4 dólares. Voy a estar agregando un producto del Tide Pot con el precio de 5 dólares. Tengo un cupón digital de 2 dólares y unas bolsas de basura con el precio de 5.95. Tenemos cupón de 75 centavitos. Se me hace un total de 26 dólares con 85 centavos. Aplicamos nuestro cupón de 5.25, 3.50 o 3 dólares si es que se prefiere llevarte el Tide Líquido. 1 dólar, 2.50, 2 y 75 centavos. Después de aplicar los cupones por esta oferta vamos a estar pagando 12 dólares con 10 centavos más los impuestos. Por aquí les muestro cupón. Cupón de 2.50. Cupón de 5.25. Y el cupón de 2 dólares que sería para el producto del Dow. Por aquí una última opción de compras que te quiero compartir sería agregando un producto del Tide de 9.95, 7.50. Y por aquí vamos a estar agregando unas Vaseline con el precio de 4 dólares cada una de ellas. Tenemos un cupón digital de 4 dólares de descuento en 2. Así que se me hace un total de 25.45 menos cupón de 5.25, 3 dólares, 2 y 4. Vamos a estar pagando la cantidad de 11 dólares con 45 centavos más los impuestos. Y bueno mis chicas y mis chicos eso sería todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado estas ofertas y nos estamos viendo hasta un próximo video. Bye.